Sí, 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 sí. Bueno, pues muchas gracias a todos, como siempre, por estar aquí en esta última sesión del Seminario de Nietzsche Complutense, en el que hoy, este año, este curso, nos hemos dedicado a la lectura de uno de los libros más potentes de Nietzsche, que es Más allá el bien y el mal. Bueno, al hilo de la lectura de los diferentes capítulos han surgido todo tipo de cuestiones bastante interesantes. Hoy acabamos, como digo, con el último capítulo, con el último libro, que es Aristocrático, que es un libro, hablaremos de él, bastante complicado y bastante provocador, parte de Nietzsche. Bueno, simplemente agradeceros a todos, agradecer a María Jesús y a Carlos, a Habitación 13 y al Hotel de las Letras, claro, por supuesto, todo su apoyo este año, desinteresado, hay que recordarlo, desinteresado en cedernos el espacio para que podamos llevar a cabo estos seminarios. Ellos están muy contentos, creo, nosotros también, por lo cual espero que el curso que viene podamos continuar, lo confirmaremos, también nos confirmaremos el tema al que nos vamos a dedicar el curso que viene, porque todavía no lo tenemos claro del todo, no sabemos qué libro vamos a coger, tenemos que discutir entre los diferentes miembros del seminario, creo que a qué libro nos dedicamos el año que viene, y aprovecho también ya para agradecer a todos los miembros del seminario Nietzsche Complutense su colaboración con la organización, a Víctor, a las dos Lauras, a Rodríguez, a Carlos, a Mariano, a todos, si me dejo algunos, lo siento, pero vamos, a todos en general, la participación en la organización. Bueno, hoy contamos con José Luis Villacañas, un cierre de lujo, desde luego, para un capítulo complicado, ¿no? Pues lo presento en la medida de lo posible, porque presentar a José Luis Villacañas es prácticamente imposible, abarcar, hacer una presentación, todas las cosas que tiene, es muy complicado y nos llevaría demasiado tiempo. Antedrático de filosofía en el Departamento de Filosofía y Sociedad de la Facultad de Filosofía de la Complutense, director de las Bibliotecas de la Fajardo y de Pinchamiento Político Hispánico, y sus líneas de investigación se ha dedicado sobre todo en el ámbito de la investigación a temas como a Kant, al idealismo alemán, a autores como Max Weber, que ha sido bastante trabajado, filosofía española, filosofía política, y entre sus últimos libros, bueno, pues... Esperad, me muero las gafas que tengo, no llego. Dificultades, en 2013, dificultades con la ilustración, variaciones sobre temas kantianos, 2014, escario gama de la crisis, los libros del Marrano, 2014, historia del poder político en España, 2015, populismo, 2016, teología política imperial y comunidad de salvación cristiana, 2017, Freud lee el Quijote, 2017 también el lento aprendizaje de Podemos, en fin, todo tipo de aparte de cada dedicado, también tiene libros sobre poesía, también tiene novela, en fin, en un público muy amplio. El libro de hoy, como os digo, es un libro complicado, donde las relaciones entre política y cultura aparecen, es un libro muy actual, se puede hacer una lectura muy actual de él, estas relaciones complicadas entre la política y la cultura y cómo se inserta el sujeto, el individuo, dentro de la construcción de esas relaciones entre la política y la cultura, que yo creo que es un tema de máxima actualidad, como os digo, y espero que cuestiones así sean abordadas, porque, bueno, vamos a ver, ¿no? Pero bueno, los podemos luego debatir al final, cuando terminemos, y bueno, sin más agradecer a José Olivia Cáñez su presencia aquí y le doy la palabra. Muchas gracias, Óscar, por la invitación a acompañaros en este seminario, que efectivamente parece todo un éxito, ¿no?, por el público, también por el sitio, y muchas gracias a todas ustedes y a todos ustedes por la presencia aquí esta tarde. El capítulo 9, de la parte 9, de Más allá del bien y del mal, como saben ustedes, lleva por título, que es el aristocrático, es una ponemática que para los españoles tiene una trayectoria muy larga, porque Nietzsche ha estado siempre muy cerca del pensamiento de Ortega y Gasset, del pensamiento de las élites, de las relaciones entre élites y masas, y por lo tanto, este capítulo podemos decir que ha tenido una larguísima recepción, una larguísima influencia en el pensamiento contemporáneo. Yo, desgraciadamente, no he asistido a las sesiones anteriores y no estoy en condiciones de hacerme cargo de lo que se ha dicho aquí en las sesiones previas, ¿no? Y, por lo tanto, voy a exponer esta parte 9, los temas que a mí me resultan más importantes, más fascinantes, más problemáticos, debo decirlo, yo no soy un Nietzscheano, no soy un viejo kantiano, decepcionado, pero finalmente un viejo kantiano, y aprecio, naturalmente, Nietzsche, pues problemas, ¿no?, que intentaré comunicarles a ustedes para no tener una recepción exclusivamente pasiva del texto. Yo supongo que nadie quiere que se les resuma el texto, que pueden ustedes leer con toda facilidad en muchas ediciones. Lo que posiblemente sea más interesante, y lo que yo estoy en condiciones de hacer, es problematizarlo. Porque, ¿de qué habla el texto? Del texto de la parte 9, de más allá del bien y del mal, ¿no? Bueno, en realidad, habla, como ha dicho Óscar, de modo muy preciso, habla de nosotros, los filósofos, habla de qué significa ser aristócrata, o qué se diga en aristocrático, en el fondo, al final, no olvides decir, significa ser hoy, significa ser filósofo. Mi pregunta, mi pregunta, para problematizar este capítulo, venía a decir, ¿cómo mantener el espíritu, el patos de la distancia? Y mi pregunta, ya implica una reserva muy clara, de que mantener el pato de la distancia, hoy, hoy, tengo la impresión de que no significa lo mismo que ser filósofo. Esto es, voy a problematizar que mantener el pato de la distancia, sea lo que sea eso, que luego veré lo que es, en el fondo, no se consigue siendo filósofo. Y que, por lo tanto, tendríamos que hacer alguna objeción crítica, Nietzsche, por identificar que el pato de la distancia, hoy, significa aristócrata, hoy, significa ser filósofo. Porque, en realidad, toda la parte 9, toda la parte 9, tiene dos grupos de epígrafos, dos grupos de parágrafos, que no es tan bien ilmanado. No se nota, no, no, se ven las costuras de un modo demasiado fuerte, demasiado abierto, descarnado. En la primera parte, Nietzsche responde, ciertamente, a qué significa ser aristócrata. En la segunda parte, Nietzsche inicia, creo que la peor de sus inclinaciones, que es la autobiográfica, o la paródica, o la de la autoexposición. Podemos decir que, ya en esta parte 9, Nietzsche se empieza a presentar, bajo la parodia del Exce Homo, que será su obra final. El Exce Homo, una autopresentación, una autopresentación de sí mismo, como una autopresentación carismática de sí mismo, paródica del Mesías, paródica de lo que ha de venir. Y en medio, y en medio, en medio entre esa definición de aristocracia y esa autopropuesta, una teoría del filósofo como hombre a la espera, en el fondo, como hombre que espera su ocasión. No como hombre que tiene presente, sino como hombre que podrá tener algún día una ocasión. Y que, mientras tanto, tiene que mantenerse enigmáticamente enmascarado. Esto del filósofo enmascarado es, creo, una de las afirmaciones fundamentales. Esto viene a sugerirnos que en el presente, el qué significa ser aristocrático no se puede mostrar. Todavía no se puede mostrar. Es preciso que el filósofo vaya enmascarado mientras le llega la oportunidad, le llega la ocasión, porque si se presentara como filósofo, si se presentara como aristócrata, estaría sometido a un malentendido permanente. Y, aunque naturalmente al aristócrata le importa un bledo ser malentendido, porque finalmente él tiene una especial conciencia de sí, puede, puede, efectivamente, ese malentendido puede poner en peligro la posibilidad de generar algún tipo de futuro seguidor. Como digo, esta dimensión, esta doble dimensión del capítulo, un intento de definir qué es aristocrático, una segunda parte, el filósofo como aristocrático, una parte intermedia, Nietzsche como filósofo, Nietzsche como filósofo enmascarado todavía, Nietzsche como filósofo que es enmascara, pero que todavía tiene muchas máscaras detrás que podrá usar, y que es un filósofo a la espera. Por lo tanto, esa construcción de la parte novena, de la parte conclusiva, porque al final es luego un poema, esa conclusión, como digo, debe ser, debe ser explicada, debe ser, y debe ser explicada de un modo que, evidentemente, nos muestra todo el pesimismo de Nietzsche. Esto es, nos muestra que lo que comenzó siendo aristocrático inevitablemente está, o ha estado condenado a la ruina, ha estado condenado a la decadencia, y ahora la filosofía puede estar en condiciones de proponernos un futuro en el que todavía la aristocracia signifique algo. Vamos entonces a explicar estas dos partes y explicar esta costura, que yo considero que no es una costura completamente explicada, completamente fundamentada, completamente legítima. ¿Qué significa ser aristocrático? Para Nietzsche, hablo de toda la primera parte, para Nietzsche significa, ¿qué significa tener autoridad? Pero, en Nietzsche, al mismo tiempo, hay una inclinación extraordinariamente profunda a confundir esta pregunta, ¿qué significa tener autoridad? con esta otra, ¿qué significa tener dominio? Esas dos preguntas, más unidas en la primera parte del parágrafo, pero yo creo que son dos preguntas completamente diferentes. Y Nietzsche no siempre la distingue. El pato de la distancia, dice Nietzsche inicialmente, el pato de la distancia le corresponde fundamentalmente a aquellos que miran desde lo alto, ¿no? Le corresponde fundamentalmente a aquellos que se alejan de la escena, de la escena de la vida cotidiana, aquellos que se alejan del rebaño, de la masa, de la vulgaridad, y aquellos que producen una excéntrica, una órbita excéntrica, ¿no? Es una petáfora muy moderna, y están en condiciones de mirar desde arriba a la sociedad. La figura es aquellos que están en condiciones de autoproponerse, en cierto modo, desde una posición trascendente, ¿no? Esta es una figura muy antigua de la filosofía. Su manifestación inicial, más básica, es la que nos relata Lucrecio, en Derrero Natura, cuando nos habla de dichoso aquel que está duramente aferrado a la roca, a la roca que le mantiene en pie, mientras ve el naufragio de sus contemporáneos, ¿no? Y él, seguro a la roca, observa cómo bracean continuamente, cómo están ahogándose, mientras él, en el fondo, está en condiciones de sentirse a salvo, ¿no? Es muy importante que distingamos que para Nietzsche el pato de la distancia, en la medida en que mira la escena social desde fuera, no se ve dentro de la escena social, y por lo tanto, está en condiciones de identificar el sentido de la totalidad social, está en condiciones de identificar una interpretación de lo que está ocurriendo, dotando de función o dotando de sentido cada uno de sus elementos, pero él está fuera, justo, define una totalidad porque él no está en medio de todos, ¿no? Sino que mira desde lejos. Esto está íntimamente relacionado con la posibilidad de establecer función social, de establecer valor, ¿no? De definir valor. Un valor al que él no se tiene por qué sentir especialmente vinculado, ¿no? Sino que, en el fondo, está ofreciéndolo a los demás una interpretación de su propia vida, no de la suya. Estamos hablando, por lo tanto, de una derivación final, de una derivación final en plena vida social de lo que podía ser el rasgo de la trascendencia. De la misma manera que Hobbes, en el Bebiatán, ¿no? Propone esa gran figura en la que se van integrando todos los ciudadanos, pero él constituye un cuerpo ajeno que los integra a todos, así es, el hombre que vive en el pato de la distancia mira desde fuera la sociedad, le ofrece sus leyes, le ofrece sus valores, le ofrece sus funciones, le ofrece su estructura, pero, evidentemente, él no forma parte de ese orden, él está fuera del orden y por eso está en condiciones de generar lo alto, lo bajo, lo significativo, lo no significativo, está en condiciones siempre de ser legislador, que esto es lo que hace el pato de la distancia. el hombre que está instalado en el pato de la distancia. Pero Nietzsche, de forma inmediata, después de definir brevemente esto, dice que en el fondo el pato de la distancia está vinculada a otra experiencia, a otra experiencia mucho más peculiar, una experiencia peculiar que viene a decirnos cómo es que este hombre se ha elevado para ver la totalidad, y esto es paradójico, en el fondo Lucrecio podría decir aquel que está sentado en la dura roca mira el naufragio del mundo y él se siente a salvo, pero no se hace la pregunta de dónde la roca, cómo ha llegado la roca, cómo ha llegado el hombre que está instalado en el pato de la distancia a mirar desde arriba, a mirar desde una cierta trascendencia social. y la respuesta de Nietzsche es peculiar, pero es peculiar siempre en la medida en que Nietzsche continuamente reactiva a una tradición, pero Nietzsche no es tan innovador como muchas veces creemos, activa una tradición y esa tradición en el último extremo es la agustiniana, luterana, de la que luego hablaré con detenimiento y lo que dice es que la manera de alcanzar ese lugar que nos permite mirar desde arriba el último extremo es mirar desde dentro que la forma en que el ser humano se eleva al pato de la distancia es mediante una propia experiencia interior, ¿no? como diría San Agustín, no digamos a Dios desde fuera investiga en ti mismo porque ahí está no, no estamos no subimos a una alta montaña para estar en condiciones de mirar desde la alta montaña la totalidad de lo social sino que nos miramos desde dentro es justamente un pato de la distancia que obtenemos respecto de nosotros mismos en el hecho de que mediante una autosuperación no nos sentimos satisfechos nunca esta es la cuestión miramos la totalidad de la sociedad porque en el fondo nos miramos a nosotros mismos como incompletos inciertos inseguros con una capacidad de autosuperarnos buscando siempre dice Nietzsche literalmente estados estados siempre más elevados subimos y miramos desde la distancia porque la elevación en el fondo es profundización interior y esto dice Nietzsche a diferencia de lo que había hecho Lucrecio que en el fondo está tan rícamente asentado en su roca esto es en la medida en que estamos en condiciones de asumir y de aceptar el sufrimiento el sufrimiento propio la autosuperación de aquello que en nosotros es más fácil nadie que cede al primer impulso aquello que le resulta fácil por su propia interioridad nadie de este tipo puede ser nunca aristocrático nunca puede ciertamente sentirse insatisfecho consigo mismo de ahí que no es un azar que la recepción inicial de Nietzsche por parte de la generación inmediatamente siguiente a la suya hiciera de él un moralista esto es alguien que lucha por la autosuperación que no se siente nunca satisfecho el en cierto modo el hombre que mira desde lejos es porque se ha alejado de sí mismo ¿ok? en cierto modo ha estado en condiciones de eh ha estado en condiciones de buscar profundamente en sí mismo en un momento determinado dice el hombre que detrás de toda caverna siempre ve que hay otra caverna que detrás de todo laberinto todavía sabe que hay otro laberinto ¿no? y que justamente en esa profundización llega a lugares donde los demás no llegan ahora conforme Nietzsche se va animando porque la la efusión de Nietzsche no siempre es completamente eh eh convincente para producir coherencia comienza a darse comienza a proponer que que significa ser aristócrata no solo significa virtudes que se derivarían de estas dos formas de lejanía sino que también significa algo que en último extremo está íntimamente relacionado no solo con una cualidad psíquica que es lo que Nietzsche llama la entereza ¿no? sino con una cualidad que en cierto modo podemos llamar que es una cualidad física ¿no? que es una cualidad inclusiva que es la cualidad de la voluntad de poder ahora fijaos la tensión que hay entre estas dos cosas porque por una parte la voluntad de poder la fuerza de sumisión la capacidad de apresar la capacidad de dominar está íntimamente relacionada con una configuración aristocrática que tiene que ver con lo bárbaro con el cuerpo pero mirar desde lejos ver bien ver la totalidad eso es una cualidad óptica alguien completamente incapaz alguien completamente inválido alguien completamente débil puede gozar de esta capacidad óptica alguien completamente impotente desde el punto de vista físico puede llevar adelante un proceso reflexivo de autosuperación continua por lo tanto nosotros no sabemos muy bien cómo esta alma fuerte puede al mismo tiempo ser esta alma entera no esto que dice porque podemos ver que la interesa ciertamente se conquista desde la distancia la interesa se conquista desde esta capacidad que tenemos los seres humanos de poner distancias intermedias no darnos el tiempo enfriarnos serenarnos la interesa es mantenerse con toda la totalidad de tu capacidad intelectual en una situación de estrés alguien puede estar en una situación de estrés físicamente implicado pero no tener la óptica no tener la capacidad de conocerse en esa situación de autocontrolarse en esa situación y de tener que es la metáfora preferida de Tony Soprano un espíritu aristocrático donde los haya visión de conjunto acordados en Tony Soprano cuando Tony Soprano tiene un problema con su tropa él se pone en su habitación solo pone los vídeos de la segunda guerra mundial y pone y se dedica a estudiar la estrategia de Montgomery o de Rommel y siempre de ahí extrae la visión de conjunto pero evidentemente Tony Soprano no puede tener la visión de conjunto si cuando está en el bar infecto este bebiendo whisky no tiene que irse tiene que retirarse de su tropa de comilitones para refugiarse en la soledad son dos cosas completamente diversas la fortaleza del cuerpo y la fortaleza de la mirada de la óptica y la fortaleza de la reflexión y sin embargo Nietzsche que es un estudioso de Spinoza da como si esa síntesis de cualidades que constituyen la aristocracia fuera un juicio sintético a priori estuviera vinculada como si la óptica el alma profunda fuera inevitablemente la forma de un cuerpo fuerte y yo literalmente creo que hay una diferencia radical entre lo que podemos llamar esta mirada a distancia y lo que podemos llamar esta aristocracia de la fuerza de la voluntad de poder en realidad si nos damos cuenta Nietzsche aquí está haciendo un está haciendo aquí un comentario de Hegel está haciendo un comentario del amo y el esclavo el hombre fuerte el señor no es sino aquel que por su valor por su capacidad de arrastrar al otro a la muerte le obliga a calcular le obliga a temer la muerte y le obliga a rendirse pero en esa esa estructura que es la estructura del duelo ahí no se genera espíritu de la distancia un cuerpo puede ver por encima de otro cuerpo un cuerpo vencedor puede ver al vencido pero en el duelo en el duelo a muerte acordaos la magnífica novela de Conrad los duelistas no hay espíritu de la distancia no se genera esa misión de totalidad hay obsesión hay una lucha neurótica que te deja ver de ti solo la obsesión de matar a otro habría visto la película esta que es muy bien refleja muy bien la novela de Conrad en este sentido y yo estoy por decir que la dimensión aristocrática de esta lucha de poder que genera la diferencia amo y esclavo hegelianamente que no es completamente compatible no es afín a esta capacidad de mirar a lo lejos de contemplar la totalidad y sobre todo de mirar dentro de ti mismo de un modo completamente profundo ¿por qué? porque mirar a lo lejos o mirar bien dentro de ti no es una cosa que pueda ser autorreferencial no es una cosa que tú te puedas ascribir a ti mismo es una cosa que los demás tienen que reconocer de algún modo cuando tenemos una mejor mirada a la totalidad cuando estamos en unión de proponer una funcionalidad cuando estamos en unión de establecer un valor esto para todos los implicados no podemos en modo alguno exigírselo imponérselo mediante un duelo uno con uno y poniendo nuestra voluntad de poder de algún modo esto tiene que ser algo que los demás reconocen los demás tienen que estar en condiciones de convencerse y decir ah algo se me había pasado un elemento no había sabido integrarlo podemos decir que el grupo humano y Nietzsche está hablando de los fundamentos de la sociedad el grupo humano no está en condiciones de entregar la función de mirar a lo lejos y de mirar a la totalidad al primero que dice que sabe ver a lo lejos y mira a la totalidad esto podría llevar a los grupos humanos a el desastre inmediato y en realidad Nietzsche lo dice inmediatamente después establece un argumento específicamente darwinista dice los grupos humanos en situaciones de extremo peligro tuvieron que estar en condiciones de identificar aquellos que sabían ver y aquellos que podían hablar de tal manera que el malentendido fuera mínimo en la situación de peligro porque en una situación de peligro generamos ponemos a un miope estamos perdidos en una situación de peligro no estamos sentidos de ver a lo lejos y el objeto de peligro no nos dejará tiempo de reaccionar en una situación de peligro ponemos a alguien que nos va a dar una noticia que es un malentendido y podemos establecer fuego amigo o podemos creer que en el fondo es un amigo el que viene y es un enemigo esto es los que miran a lo lejos en situaciones de peligro darwinista tienen que tener una acreditación funcional real porque de otra manera el grupo no está en condiciones de administrar el tiempo por eso digo que el que se caracteriza como aristócrata por mirar bien por mirar a lo lejos por mirar sereno por aguantar en firme aguantar en firme ante un objeto no identificado para producir una señal inequívoca que nos permita saber si debemos atacar abrazar o huir esto no puede ser una auto valoración no puede ser alguien que diga es que yo miro muy bien a lo lejos ¿no? acordaros la película que dice de Clint Eastwood que estoy recordando sin perdón ¿no? que contratan a un pistolero que era completamente miope ¿no? y que naturalmente está a punto de matar a uno cuando se acercaba allí estamos hablando de funciones funciones antropológicas decisivas de las que la humanidad ha dependido durante el tiempo y todos los grupos humanos todos han visto que el aristócrata de verdad es aquel que ante un objeto que produce estrés porque no es conocido aguanta en pie firme hasta ver bien y esto es lo que salva a los grupos bueno naturalmente esta mínima teoría de la autoridad es algo que deberían imagino que tú ibas por ahí asumir nuestros políticos del presente ¿no? porque evidentemente que el señor le conserve la vista porque pueden llevarnos fácilmente a la catástrofe por esa autoadcripción de ellos como autoridad la autoridad debe ser reconocida por otros la autoridad nadie puede decir yo soy la autoridad esto es desconocer la lógica de la autoridad la autoridad debe acreditarse por su función dentro de la capacidad de hacer que los grupos humanos puedan sobrevivir mejor y y esto por eso en el fondo cuando Foucault argumenta nichianamente acerca de la política viene a decir que desde siempre la política es el gobierno uno de sí y de los otros y que nadie que no esté en condiciones de gobernarse a sí mismo esto es de interrogarse estoy viendo bien de interrogarse estoy viendo apasionadamente de interrogarse no estaré siguiendo un hábito que aquí es disfuncional alguien que no esté en condiciones de gobernarse a sí mismo no debería estar en condiciones de gobernar a nadie y evidentemente nuestros políticos han dado muestra de que al menos en un elemento no saben gobernarse a sí mismos que es el elemento de buscar de forma completamente indebida el dinero público aquí no se han gobernado en estas condiciones la autoridad no puede ser el dominio y por eso podemos decir que en nuestra situación con una autoridad impugnada e impugnable estamos en una situación de dominio ¿por qué? porque depende efectivamente de su voluntad de poder esto es de su incapacidad de dotarnos de dotarnos de verdades dotarnos de evidencias de que están en condiciones de ver bien y esto como condición básica de que están en condiciones de ver su interior de gobernarse en su interior ahora Nietzsche al vincular ambas cosas al creer que el cuerpo fuerte inevitablemente implica la mirada profunda y la mirada lejana ha establecido un argumento que es un argumento que no está demostrado es más hay teorías que dicen que los grupos humanos concedieron la división de trabajo fundamental entre aquellos que estaban en condiciones de batirse en el duelo con otros seres humanos o con otras fieras eso es lo mismo y aquellos otros que estaban en condiciones de ver lejos y de ver hondo ¿no? y que estas dos funciones constituyen la verdadera división de poder la arquetípica división de poder que tuvo que ser dividida porque no es fácil que puedan ir juntas ¿no? tanto es así tanto es así podemos verlo las series televisivas en la pedagogía del mundo así que yo las cito mucho porque son los ejemplos paradigmáticos de las verdades filosóficas en la serie de los vikingos si lo habéis visto ¿quién ve hondo y quién ve lejos? el ciego jamás Randall Latru está en condiciones de decirle a la comunidad que él ve lejos y que él ve hondo no cuando tiene ese problema va a un inválido y esto esto es una crítica a Nietzsche porque posiblemente los débiles los inválidos los que nunca estuvieron allí los que nunca lucharon los que nunca pudieron hacer un duelo son los creadores de cultura son los creadores de esto que se ve solo cuando se mira a lo lejos y cuando se ahora hemos visto que Nietzsche es muy es muy sensible a que sin aristocracia no hay grupos humanos y está acertado sin aristocracia no hay grupos humanos y es muy sensible a que esto es un argumento darwinista no habría podido sobrevivir los grupos humanos si de esta división de trabajo elemental pero nadie sabe por qué aunque yo tengo mis sospechas esto significa que inexorablemente allí donde haya sociedad tiene que haber grupos de élite grupos aristocráticos de un modo que no está bien explicado rompe el argumento darwinista rompe el argumento de que sin aristocracia los grupos no sobreviven algo que no debería hacer reflexionar para organizar otro argumento que es el que da el giro que no procede de darwin en mi humildísimo opinión sino que procede de la mark pero hoy sabemos que entre darwin y la mark hay una contraposición científica insuperable pero la posición de nietzsche la posición intelectual de nietzsche en el momento en que esas dos realidades no estaban perfectamente definidas le da la posibilidad de usarlas a la vez y entonces mientras que por una parte darwin le dice que sin sociedad perdón sin élite sin aristocracia no hay sociedad la mark le dice que la decadencia de la sociedad humana es inevitable y que por lo tanto la aristocracia es algo que está condenado ¿por qué? fundamentalmente porque la mark le dice que aquellos dispositivos y aquellas ventajas que los seres humanos hayan conquistado en el curso de su evolución se heredan dice Nietzsche lo leo no es posible borrar del alma de un hombre aquello que sus antepasados hicieron de manera más gustosa y constante esto es una herencia cultural específicamente la marquiana no es posible borrar del alma de un hombre lo que hicieron sus antepasados con gusto o sea el placer de sus antepasados los heredamos lo heredamos cada uno de nosotros no es una ocurrencia lo dice inmediatamente después no es posible igual en modo alguno que un hombre no tenga en su cuerpo atención en su cuerpo las propiedades y predilecciones de sus padres y antepasados digan lo que digan las apariencias ya sea cual sea tu fenotipo tu cuerpo por dentro tu organismo tiene huellas de las propiedades y predilecciones de los padres nos estamos hablando por lo tanto de que sea una herencia cultural estamos hablando de que esa herencia cultural ha entrado en el cuerpo es Nietzsche quien menciona la palabra herencia es Nietzsche quien menciona heredada en el cuerpo y en el alma es Nietzsche quien menciona que eso se debe como decía la marx a que esas vivencias se repiten a menudo es una cuestión de repetición y es Nietzsche el que dice que efectivamente este este exactamente este es el problema de la raza y este es el que unido a la premisa de albinista monta toda la estructura todo el diagnóstico de la decadencia de Nietzsche ¿por qué? porque para el beneficio de albinista la evolución de albinista la lucha de albinista es siempre la promoción del tipo medio la promoción del tipo medio la Nietzsche evidentemente esta es la contradicción los grupos humanos no pueden sobrevivir sin aristocracias pero una vez que sobrevive imponen el tipo medio uno pero como el tipo medio se hereda el tipo medio poco a poco va matando todo altismo de aristocracia la consecuencia es que los pocos aristócratas que van quedando porque se han puesto el tipo medio y ese tipo medio se ha introducido de forma hereditaria produciendo razas vulgares los pocos aristócratas que van quedando inevitablemente permanecen solos en su aislamiento sucumben a los accidentes y se proponen y se propagan raras veces la síntesis de la mark y nietzsche lo que lleva es a que los aristócratas se propagan raras veces por lo tanto los aristócratas que permitieron la función de autoconservación por su éxito por su éxito en el fondo lo que están promoviendo es su autorruida su autodestrucción porque el tipo humano que se impone es contrario a ellos las élites están condenadas a muerte esta es la cuestión quien vea profundo quien vea lejos quien vea todo el curso evolutivo es un alma profunda es alguien que tiene un espíritu aristocrático es alguien que maneja el etos de la distancia pero lo que ve es que va a morir lo que ve es que está condenado esta es la estructura pesimista de Nietzsche que dice literalmente lo leo es preciso apelar a ingentes fuerzas contrarias para oponerse a este natural demasiado natural progreso de lo igual al avance del hombre hacia lo semejante habitual ordinario y gregario así que la élite reconoce lo natural pero parece que lo natural le lleva a su muerte por eso su conclusión es muy clara la ruina de los hombres superiores de las almas de constitución extraña y aristocrática representa en efecto la regla la ruina es la regla los hombres aristocráticos es como si una vez que la humanidad ha conquistado su autoconservación no tuvieran función pudieran morir y su profundidad y su capacidad de mirar en el fondo es pura neurooxicio es pura disfunción es una incurabilidad interna es algo que los demás no pueden entender es algo que el destino de filósofo asume ya con naturalidad ¿para qué reflexionar tanto? ¿para qué pensar tanto? ¿para qué distanciarte tanto? ¿para qué? no es funcional en nuestras sociedades es más es visto como una enfermedad incurable aquello que salvó a la humanidad ahora dialéctica de la ilustración se ha considerado como la enfermedad una enfermedad incurable el hombre que mira lejos como digo lo que ve realmente es su autodestrucción y por eso sabiéndose enfermo el hombre aristocrático ya sin función supernumerario podemos decir tiene que esconderse tiene que esconderse tiene tiene que esconderse por pudor tiene que esconderse porque no quiere mostrar a los demás su dolor su sufrimiento no quiere mostrar que está roto que está orgulloso de su dolor pero no quiere mostrarse como incurable para los demás y en este sentido para mantener para mantener esa reserva ejerce el último medio de interposición que le queda la máscara la máscara como un segundo cuerpo como un segundo vestido como algo que en el fondo le cubre para impedir que el dolor interno esté acompañado adicionalmente por el dolor externo la máscara como aquello que acordado del mito de Hércules no que cuando se pone la capa envenenada puede matarlo si no cuida de ella si no verdadera si no le defiende verdaderamente de el dolor externo que genera una disfuncionalidad respecto de la sociedad y por eso Nietzsche reconoce que en cierto modo el mejor sistema de protección después de la máscara es la lejanía al desierto el heredita aquel que todo como vemos es algo que solo está en la mano del pato de la distancia producir distancias pero ahora producir distancias que son autodefensivas no tanto producir distancias en la medida en que puede decir la función social en la medida en que puede decir una nueva ley o un nuevo valor sino en la medida en que se cura con este tipo de procedimientos de interposición su dolor como vemos una vez que Nietzsche ha establecido este diagnóstico ya tiene perfectamente claro perfectamente claro que se está autodescribiendo al final en último extremo no ha podido impedir autopresentarse como el último la última manifestación de esta evolución humana darwinista y la marquiana no ha podido dejar de verse como el hermita de Silmaría no ha podido dejar de verse como el hombre de las mismas caras no ha podido en cierto modo dejar de autoproponerse como que en él se cumple ese destino y por eso en último extremo propone que la forma en que vive este eremita es haber interiorizado la lejanía de los astros esa metáfora que la usa varias veces que es una metáfora que invoca al dios Apolo y que en el fondo es la manera en que cristaliza mirar desde fuera la ahora que hace el filósofo aquí que hace el eremita que hace este hombre que lo que ve a lo lejos es su propia autodestrucción en el fondo si nos damos cuenta lo que ve y estoy acabando lo que ve es la figura la figura que comienzo va a sospechar que está demasiado cercana a la figura emblemática de Lutero de Lutero de Lutero Lutero el reformador Lutero el hombre al que su padre dedicó la vida esto naturalmente no quiero sugerir no quiero sugerir con fuerza que es un gesto edípico no quiero sugerirlo pero atención ¿qué hace el filósofo? el filósofo así este filósofo eremita ¿qué hace? la respuesta la tenemos en este texto no son las obras es la fe lo que aquí decide lo que aquí establece la jerarquía son las fides no obras lo dice repetidamente las obras esto es el paráculo 187 lo repite las obras las obras no hacen más que otra ambivalencia las obras no hacen más que confusión las obras no hacen más que meternos en la gente en la gente vulgar la obra no genera el espíritu de distancia sola fe y ¿qué hace eso la fe? que es una fórmula religiosa inequívoca darte la noticia de tu propio valor ¿pero qué es esto? ¿qué es esto? sino una certitud de salutis la certeza de salvación que produce la gracia luterana solo que ahora es una gracia que te la das a ti mismo en la medida en que te acreditas como eremita en la medida en que estás lejos vives lejos y esa certeza esa certeza de sí en el fondo dice dice el propio Nietzsche que es un respeto por sí mismo que clausura la enfermedad mortal que han creado los sacerdotes clausura la enfermedad mortal de la conciencia de culpa ¿y qué dice Rutero cuando se recibe la gracia? no hay culpa estamos sanos ¿y qué dice Nietzsche cuando tenemos un respeto acerca de nosotros mismos? en realidad lo que dice es que gozamos de una alegría que se parece a la forma de un animal simple que dice Rutero cuando quiere establecer una metáfora del hombre salvado dice en realidad el hombre salvado se relaciona con Dios de la misma manera que mi perro menea el rabo lleno de alegría conmigo cuando tiene la certeza de que lo atiendo esa alegría animal ¿no? que ya está roto respecto de toda conciencia de culpa que está sano de toda conciencia de culpa es evidentemente una de las de los elementos fundamentales de la alegría del filósofo así que naturalmente esto ¿por qué se produce? se produce dice Nietzsche porque él tiene detrás de su máscara muchas cosas ocultas nuevas extrañas prodigiosas inquietantes parágrafo 295 y esas cosas ocultas es esencialmente que Dionisos está con él que Dionisos cuida de enseñar a los humanos a por su mediación porque esas cualidades son hermosas así que en esta relación con el Dios con el Dios Dionisos Nietzsche figuraba la manera más comprensible de mantener el pato de la distancia ahora ya significando vivir lejos de los hombres ahora ya significando comprender las cosas hermosas que había dentro de un alma dominada por Dionisos esa era la verdadera figura que miraba desde fuera todo porque miraba cada vez más hondo de sí una y otra vez en una reflexión continua que buscaba mantener siempre el alma en medio de los grandes acontecimientos que ahora ya son solo pensamientos lo dice con toda claridad esos grandes acontecimientos que son los pensamientos no es lo que caracteriza el filósofo consciente de que no podría jamás eliminar las distancias entre la vivencia de pensar y la escritura de pensar los pensamientos como acontecimientos no los pensamientos escritos es otra cosa los pensamientos como vivencias no los pensamientos escritos como digo la diferencia entre la vivencia del pensar y la escritura del pensar la diferencia entre el mirar más adentro incansable y el ofrecer esos pensamientos hacia afuera esa contradicción era insoslayable y en ella el filósofo sabía que no daba sino sombras y que el escribir incumplía su misión de ir más hacia el fondo de uno mismo el filósofo aquí es contradictorio porque el tiempo que usa en comunicar los pensamientos es tiempo que pierde en ir mucho más hacia su interior no dando esos pensamientos por bueno no concediendo esas evidencias y esas experiencias su último momento Nietzsche era muy sensible a esta dualidad seguir vivenciando el pensar y escribirlo que era una dualidad platónica que se daba entre el alma del filósofo y el desvaído dibujo de la escritura aquí usó la metáfora de una metáfora muy peculiar que después de haber dicho de Kahn lo que había dicho haría removerse a Kahn de la tumba usó la metáfora de los mandarines del pincel chino y se dio como uno de ellos estuvo muy cerca de verse como esa lechuza geneliana que levanta el vuelo a la tarde cuando ya la claridad vivencial del día ha desaparecido cuando lo pensado dice Nietzsche cito está a punto de marchitarse y comienza a perder su perfume esto es que el filósofo llega a escribir solo al atardecer Nietzsche como Hegel dos mandarines pintores solo fijaban la tarde del pensar así habló de sus pensamientos pintados y escritos como un eco solo un eco de cuando eran vivencias del pensar cuando eran multicolores jóvenes y maliciosos lo escrito lo fijado ya no vive en medio de la tormenta de este modo distinguió el curso de viajar a lo más hondo de sí mismo de sus hallazgos dispuestos para ser publicados eternizados convertidos en verdades y eso le interesaba menos una cosa pensar alejaba la otra escribir acercaba así que no había manera de ser fiel al pato de la distancia más allá de atenerse a las experiencias vitales del pensar Nietzsche era consciente de que difícilmente estas experiencias podrían ser evocadas a partir de sus escritos nadie podía adivinar la fuerza tormentosa que tuvieron sus pensamientos cuando fueron vividos eso solo le pertenecía al eremita al solitario pero Nietzsche no encontró una razón por la cual ser infiel al pato de la distancia y acercarse a los humanos con sus pinceles a no ser que quisiera ocupar la función propia de un dios bondadoso que viene de lejos y que nos trae bellas cualidades una buena nueva un nuevo don el párrafo 295 dedicado al genio del corazón creo que va en esta línea la buena nueva el nuevo evangelio iba destinado a promover la cofradía del dios que invitaba a cito descender hasta el inframundo de toda alma invitaba a ser alma profunda a disponer del pato de la distancia y de este modo invitaba a encontrar el grano de oro escondido que promete ser rico en sí mismo esta experiencia podría ofrecer al ser humano una nueva voluntad una nueva voluntad una nueva esperanza una nueva figura como seguidores de diolisos el dios que ama a los hombres como el otro dios que amaba a los hombres ofrecía una nueva gesin una noe gesin una nueva intención un nuevo corazón decía Lutero cuando leemos este parágrafo completo comprendemos que esa comprensión de la filosofía como método de mantenimiento del pato de la distancia resulta atravesada por la forma sublime de la predicación mesiánica de la que es una parodia con ello vemos también que todos los sentidos de la virtud de la distancia el principal siempre fue el de mantener la búsqueda permanente de sí y a eso invitaba diolisos esa búsqueda nos colocaba en la distancia adecuada luego se trataba de amar a los hombres de ser útil a los hombres de traerle a los hombres la buena nueva mediante escritos y pinturas por ese don el filósofo podía ser de nuevo señor finalmente Nietzsche anclado en estas metáforas no escapó al mito de la caverna platónica ni a sus derivaciones cristianas sin embargo no debemos olvidar el contenido de aquello que era solo un eco de sus pensamientos vividos el sentido de lo tormentoso y prodigioso de su experiencia interior el nuevo mandamiento que había forjado la nueva deidad y que habían atendido sus seguidores en la soledad ese contenido al que en el futuro quedaría vinculado el nombre del filósofo ese nuevo imperativo completamente diferente del imperativo de Lutero porque este Dios nos traía la noticia de la felicidad de la risa de la risa alciónica en un momento determinado habla de la risa alciónica de la risa cósmica dice en otro momento pero no nos engañemos desde Baudelaire sabemos que la risa es el atributo fundamental de Satanás y por eso su imperativo un imperativo que en el fondo es estructuralmente semejante al de Lutero no dice ser buenos dice ser perverso no disminuyas tu buena conciencia porque seas malvado este es el sentido final de que la parodia mesiánica de Nietzsche se atiene al expediente gnóstico de la inversión gracias muchas gracias a José Olivia Cañas por esta estupenda comentario comentario al libro 9 y hacemos un pequeño debate damos la palabra a Mariano que había pedido antes de empezar y ahora a ver yo pensaba hacer una réplica tenía preparados unas paginillas pero no sé no sé bueno es que no sé porque es un territorio inmenso es un territorio inmenso para el que no estaba preparado la sorpresa lo que en gallego se llama desópito es un desópito que salta la sorpresa entonces bueno hay muchas cosas en las que estoy completamente de acuerdo esta lectura luterana agustiniana se puede estar desde un ámbito nichano que es el mío se puede estar de acuerdo bastante de acuerdo hay detalles y cuestiones en las que no tanto por ejemplo el tema de la gran salud el tema de la gran salud en Nietzsche que es algo necesario para hacer parodias la gran salud requiere la armonización de entereza y voluntad de poder la entereza bueno estoy de acuerdo que es difícil conciliarlas la entereza de ánimo el permanecer firme en el estrés esperando a que venga a que se vea que es aquello que amenaza la entereza de ánimo es una virtud que Nietzsche la primera vez que la saque aquí habla de los bárbaros los bárbaros son los que están enteros de ánimo más que los que tienen fuerza física entonces hay un problema con el cuerpo porque la voluntad de poder como algo físico que ha dicho el profesor Villacañas la voluntad de poder en Nietzsche no es todo es también el espíritu es voluntad de poder la filosofía es la máxima voluntad de poder y entonces esa vinculación de entereza psíquica óptica capacidad de ver a lo lejos y voluntad de poder física corporal para Nietzsche es un continuo es un continuo que se da a ver en la gran salud yo no estoy tan de acuerdo en que el débil y nosotros cuando estamos enfermos seamos tan capaces de ver bien el ciego por definición bueno no ve bien y en fin los débiles dejar el timón del grupo humano al enfermo o a nosotros en instantes de enfermedad la enfermedad reduce la perspectiva la hace corta la hace miope entonces bueno Nietzsche tiene esta poética mística del cuerpo el cuerpo lo es todo incluso esa profundización en la propia interioridad en la que se haya la verdad del hombre pues para Nietzsche es la la escultura de las pulsiones son pulsiones que trabajan a otras pulsiones y así es como nos construimos o como miramos dentro para seguir tomando distancia pero bueno quizá mi la alternativa hermedéutica a la que me acojo es que dudo creo que se puede dudar que la figura del filósofo equivalga sin más por las buenas a la de al aristócrata creo que este final es importante en la obra porque nos permite entender hasta que punto sería de verdad adecuado decir que Nietzsche es un rebelde aristocrático como decía pues Brandes holandés en su época o como decía en la nuestra esta investigadora Nietzscheana que es Scarlett Marton bueno Nietzsche es un rebelde aristócrata que prefiere pues la posición conservadora que le remite como ideal a la sociedad francesa del siglo XVII a la antigua polis griega en este sentido Nietzsche sería un portavoz de este de este espiritual aristocrático pasado que está destinado a desaparecer efectivamente en lo que estoy completamente de acuerdo con el profesor Villacaña creo que esto no es así Nietzsche no es un rebelde aristocrático su filósofo del futuro no es exactamente lo mismo que el aristócrata de la sociedad aristocrática la meta es siempre el Ibermensch el sobrehumano el ultrahumano el superhombre como lo que la hemos llamado o bien como dicen las páginas que hoy nos ocupan la elevación del tipo humano entonces Nietzsche se interroga por el régimen político-social que favorecería en mayor medida el advenimiento de lo otro de lo más allá de lo humano y entonces en su manera particular de ver la cuestión apuesta por la sociedad aristocrática la polis griega la venecia del renacimiento pero no por otra razón no es una razón exactamente la marquiana que Nietzsche desde luego que es la marquiana y también de lo humanista lo cual es efectivamente totalmente no trayectorio pero no es por otra cosa sino porque en este tipo de sociedades se mantiene una disciplina durísima es lo que dice Nietzsche de la la verdad es dura es decir son sociedades de peligro de máximo peligro donde la disciplina la no transigencia con ninguna desviación individual es absoluta es implacable y que se logra con este tipo de sociedades en un contexto de peligro darwinista mantener el tipo humano que representa esa sociedad concreta en el espacio y en el tiempo es decir los aristócratas venecianos en un ambiente de tremendo peligro mantienen el tipo dominante de su sociedad a lo largo de muchos años porque es una sociedad aristocrática donde la moral es férrea es implacable aunque sea una moral de dominio o de señores es completamente férrea y no admite ningún tipo de desviación con las ideas modernas con la democracia liberal con la desaparición o la 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 corrupción de la sociedad aristocrática aparecen dos fenómenos que también hay que poner en relación con el tema de la raza pero de la raza quizás podríamos luego hacer un comentario que es el fenómeno de la degeneración y el fenómeno de la desviación el fenómeno de la degeneración respecto del tipo del tipo humano no degeneración racial aunque también obliguamente podemos decir que lo es pero una degeneración del tipo cuando la disciplina se relaja la disciplina social se hace menos brutal y entonces el tipo degenera es una cuestión mecánica para Nietzsche y la sociedad democrática que nace en un periodo donde no hay tanto peligro donde hay abundancia de bienes donde hay abundancia de dones para los individuos donde la sociedad que en el fondo es mucho más fuerte que la aristocrática se puede permitir que dejar suelto al individuo que el individuo se individualice se singularice que el individuo alcance estados más raros más extraños más elevados la singularización del individuo digamos que paradójicamente para Nietzsche la sociedad aristocrática la dificulta en mayor medida que la democrática lo cual es que la democrática tiene el peligro de la degeneración y la degeneración cierra la posibilidad de la desviación entonces a mi modo de ver la lectura que hay que sacar de estos parágrafos es que lo que anuncia lo que trae lo que favorece lo que promueve la aparición de lo otro de lo humano es la sociedad que permite que abre la mano que permite la singularización del individuo o sea yo la lección que extraigo de este libro y en particular de esta sección novena es el tema del individualismo del individualismo Nietzscheano efectivamente la sociedad aristocrática no es nada más o no se contempla más que en sus posibilidades de favorecer o de obstaculizar el advenimiento del individuo desviado del individuo desviado el individuo marginal el individuo que está distanciado de la masa el individuo que está distanciado de la masa el individuo raro que es de alguna manera por lo que Nietzsche aquí está está abogando por lo demás claro el comentario del profesor Villagañas es mucho más profundo y va mucho más lejos que esta mera advertencia que mía sobre el tema de la singularización el filósofo del futuro de Nietzsche que en principio no es él es el filósofo que ha de venir aunque bueno también Nietzsche dice bueno la filosofía ha sido siempre una manera de camuflar las memorias personales de los filósofos de servirlas elaboradamente de manera que se enmascaren pero la filosofía es una memoria personal entonces en ese sentido aquí lo que Nietzsche hace y estoy completamente de acuerdo es exponer sus memorias personales exponerse a sí mismo pero yo creo que el filósofo del futuro aquí Nietzsche está tomando también distancia al respecto de sí mismo porque ve el filósofo del futuro como algo que él en cualquier caso puede anunciar pero con el que no se identifica el filósofo del futuro va en esa línea de la singularización del individuo una sociedad que está en función el grupo está en función del individuo desviado del individuo raro porque el individuo desviado y raro es el que anuncia ese es la el peldaño inmediatamente inferior a la desaparición del tipo hombre y a la aparición del tipo sobrehumano del tipo superhombre o sea efectivamente la 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 aparición del individuo raro del individuo singular no masivo desviado en relación con la norma masiva es una amenaza para el grupo es el final del grupo pero es que Nietzsche por lo que aboga es por el final del grupo humano o sea lo de Nietzsche es el superhombre es lo que hay más allá del hombre que efectivamente con el fin de los aristócratas en la sociedad de la degeneración que es la sociedad moderna va a desaparecer el tipo humano a costa del gran protagonista que va a ser el individuo que bueno es una especie de remate de paso al límite de la individualización de la modernidad es muy interesante el tema del Erfurt del temor reverencial a uno mismo o sea el noble el aristócrata es el que tiene miedo reverencial por sí mismo el que se anda con cuidado con sí mismo el que se respeta a sí mismo y el que respeta a los viejos la sociedad aristocrática respeta a los viejos no la sociedad la sociedad de la democracia liberal relega al viejo a un lugar totalmente ridículo y ahí parece cuando ya no hay voluntad de poder cuando ya no hay fuerza física el viejo está completamente relegado la sociedad aristocrática de la que aquí habla Nietzsche es al revés es la reverencia el temor reverencial al viejo y el temor reverencial a sí mismo bueno hay una para terminar hay un esta cuestión política hay un fragmento hay un fragmento póstumo de Nietzsche muy poco antes de volverse bueno muy poco antes de la crisis de demencia hay un fragmento póstumo en el que no se puede calibrar muy bien si está bien o si está mal en el que Nietzsche dice que él lo que hace es traer la guerra también es una parodia de Cristo de Jesús yo traigo la guerra dice pero es una guerra que no es una guerra entre naciones porque el nacionalismo asqueaba a Nietzsche evidentemente el nacionalismo era algo completamente recognante desde el punto de vista yo traigo la guerra pero no es una guerra entre clases o estamentos porque hoy no hay clase superior no hay clase superior el problema es que no hay clase superior no hay élite un campesino alemán es mucho más noble que un noble alemán entonces no es una guerra de clases es una guerra dice Nietzsche la yo traigo una guerra contra el vicio uno queda dice bueno ya viene la época de la crisis de Turín una guerra contra el vicio y el vicio es el sacerdote cristiano el vicioso el vicioso por antonomasia es el sacerdote cristiano porque la preparación del individuo singular y de la gran salud y del superhombre es una cultura que cuide y se ocupe del cuerpo de la alimentación de la higiene del ejercicio de la sexualidad una cultura una cultura que fomente el cuidado del cuerpo es la cultura que yo anuncio con el nombre de los obrumanes entonces esa esa idea de Nietzsche nos da a mi me da la claro que esta idea de Nietzsche la van a anunciar o se realiza con la la anunciación del advenimiento del filósofo del futuro pero yo no veo que esa idea del superhombre y de la cultura del cuidado del cuerpo sea una idea en la que Nietzsche esté recuperando al modo conservador los encantos de una presunta maravillosa sociedad aristocrática de la que yo no veo a Nietzsche muy partidario en lo esencial bueno esto que digo es una robada comparado con la penetración de lo que has querido no, no estoy muy de acuerdo en muchas cosas más o menos decía que 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 más beber decía que ni el más comunista de todos nosotros ni el más comunista de todos nosotros aguantaría un solo día de la vida de lo que era la ciudad libre ateniense allí había un comunismo infinitamente más tenso porque incorporaba el control radical de la totalidad del alma de un modo que jamás pudo conocer Stalin desde este punto de vista yo no creo que efectivamente Nietzsche tuviera en mente esta cuestión ahora mi planteamiento y lo debo decir con sinceridad Nietzsche para mí pertenece a su época y y y y su época esta vez es verdad que si tuviéramos que dar una evidencia epocal respecto de el raro yo de acuerdo del raro el 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 desviado el que en el fondo no sigue la norma no sigue el vulgar y el que en cierto modo se siente orgulloso de su dolor si tuviéramos que decir que que cuál es la evidencia de esto después de la época de Nietzsche diríamos claramente que es el neurótico freudiano el neurótico freudiano es el que hace vivo el que hace bueno justamente este rarito de 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 y por eso en cierto modo Freud no hace sino meterle siempre que puede el dedo en el ojo a Nietzsche ¿no? y se lo mete y se lo mete justamente porque pone entera de juicio la problemática de la gran salud porque toda la premisa fundamental la premisa fundamental de Freud es que esa gran salud no puede ser no puede ser olvidemos no esto fue una parte de los ideales secularizados de la de la gloria infinita esto no existe esto fue una parte de los cuerpos divinizados que algún día podrían ser felices contemplando la gloria de Dios no esto no existe no tendremos cuerpos divinizados nunca porque fundamentalmente por algo porque tenemos cuerpos prematuros porque nuestro cuerpo no está regulado con nuestro psiquismo nunca y por lo tanto sean cuales sean las capacidades de nuestro cuerpo no están afines ordenadas desde un punto de vista armónico con nuestro psiquismo nuestro nuestro ser singular es la tensión completamente insuperable entre cuerpo y psiquismo y esto tiene que ver con el hecho de que nuestras pulsiones suponiendo que existan cosas semejantes a las pulsiones no son orgánicas porque nuestra pulsión de placer nuestro principio de placer choca radicalmente con nuestro principio de realidad porque nuestra pulsión de ver y de conocer choca completamente con nuestra pulsión libidinal porque al final la organización de nuestra sexualidad impide completamente que reconozcamos el mundo de forma objetiva esto es porque estamos atravesados de tensiones insuperables entre aquello que constituye nuestro organismo y nuestro aparato psíquico por una sencilla razón porque nuestro organismo nuestro cuerpo no es cuerpo sin la influencia del desorden del aparato psíquico y nuestro aparato psíquico no se constituye no evoluciona no llega a ser el yo no llega a organizarse de un modo frágil pero medianamente equilibrado sin las alteraciones continuas de nuestro organismo y esto porque aquello que está determinando la unidad de los dos la unidad en la que la fisiología la psicología la biología se puede sintetizar de algún modo se llama angustia esto es es un fenómeno de descontrol un fenómeno de descontrol que desde la impronta del nacimiento nos acompaña hasta el final de nuestros días y por lo tanto esta idea espinoziana ¿no? de que el cuerpo es la idea del alma y que el alma es la perdón de que el cuerpo es la extensión del alma y que el alma es la idea del cuerpo esto Freud que no es un supersticioso porque es un tipo que se atiene a las evidencias no lo puede tolerar ni aceptar no hay gran salud señores y señoras hay sobrellevar sobrellevar pulsiones orgánicas que en el fondo nos desequilibran e impedir que esas pulsiones orgánicas desequilibren completamente el psiquismo cosa que es bastante fácil de ahí que el estado de enfermo no sea el estado premonitorio del superhombre el estado de enfermo neurótico solamente el estado premonitorio del psicótico ¿no? desde ese punto de vista yo creo que estas construcciones estructurales de filosofía que en el fondo son construcciones de filosofía de historia resultan muy complicadas de 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 asumir aunque yo estoy de acuerdo estoy de acuerdo contigo que en los puntos pero estoy de acuerdo en la interpretación de Nietzsche solo que yo actúo como filósofo actúo como alguien y se pregunta si efectivamente Nietzsche tiene razón o no la tiene y si tenemos evidencias suficientes como para afirmar lo que dice Nietzsche el miedo reverencial a sí mismo claro esto efectivamente este miedo reverencial a sí mismo es propio de alguien que haya tenido un pato de la distancia capaz de mirarse dentro quien que se mire dentro no sé también ¿no? ya lo dijo Hobbes ¿no? si tuviéramos la posibilidad de mirar el alma del vecino con el que nos cruzamos por la calle huiríamos desaforados pero esto este miedo es lo que produce la angustia o sea cuando la angustia ante un ello en términos freudianos un ello completamente desorganizado acaba la producción de angustia y acaba exigiendo de nosotros pues los síntomas raros los síntomas neuróticos o sea que desde cierto punto de vista el miedo a nosotros mismos acaba produciendo la neurosis ¿no? una cosa importante el único pensador que a mi modo de ver se tomó en serio a Nietzsche aparte de Freud obviamente fue Max Weber y Max Weber organiza toda su conferencia sobre la política como vocación alrededor del comentario del pato de la distancia el político como vocación es aquel que asume verdaderamente el pato de la distancia no el filósofo esto significa que el pato de la distancia no se conquista yéndose al desierto de Eremita el pato de la distancia se conquista estando en medio de la gente y asumiendo sus intereses materiales los intereses materiales de la gente el con la que en el fondo tiene es una mínima relación de decencia una mínima relación de decencia comunitaria sencillamente porque nadie está en condiciones de pensar que hay una salvación y soledad pero Weber dijo con toda claridad que el pato de la distancia efectivamente es propio de las almas nobles y aquí citaba a Nietzsche y lo invocaba de un modo claro en términos conceptuales aunque naturalmente desde el punto de vista personal Weber tenía un orgullo infinitamente mayor de Nietzsche porque siendo pasto de psiquiatra como Nietzsche con su propia fuerza de voluntad había evadido los abismos de la neurosis y de la psicosis Weber si tenía un orgullo en la vida es que él no había sucumbido a la enfermedad ¿no? ¿Pero que Nietzsche sucumbió a una enfermedad neurológica? bueno eso no lo sabía Weber Weber sabía que había sucumbido y él él sabía que con la fuerza de su inteligencia no había sucumbido pero lo que él dice es que el pato de la dictaduría es muy complicado es muy complicado mantenerlo pero que será en el político y esto significa no en el ermita no en el filósofo sino en el político y es muy difícil mantenerlo porque no se puede ser político sin objetividad sin objetividad ahora ¿desde dónde mira el ser humano político la objetividad? desde la idealidad el político es un ser maquiavelo ¿no? un ser un centauro porque por una parte mira la realidad con objetividad pero por otra parte la mira desde una idea una idea que penetra completamente su pasión de tal manera que el político es apasionadamente apasionadamente vinculado a una idea y frío como el témpano a la hora de mirar pero si de algo tiene que tener el político pato de la distancia no es por esta síntesis de pasión y objetividad sino por la manera en que mira el poder que tiene porque el político verdaderamente aristocrático distinguirá siempre la borrachera de poder que está unida a sensaciones narcisistas de plenitud y de potencia y de megalomanía con la objetividad del poder que no le pertenece a él y respecto del cual tiene que mantenerse específicamente a distancia esto que es lo más difícil implica una crítica a Nietzsche con claridad el político asume el poder pero no se vincula asume el poder y quiere el poder pero se mantiene frío y distante del propio poder que tiene y que usa de tal manera que no se deja llevar por una voluntad de poder permanentemente pendiente de su autoafirmación nada odia más el político de la responsabilidad que entender que el poder es aquello de lo que él goza para poder autoafirmarse de forma permanente poder y autoafirmación son dos realidades completamente diferentes esto es lo que Weber entendía como espíritu del pato de la distancia como un alma aristocrática y esto es lo que cada español que tenga conciencia de donde estamos debería implorar a sus dioses cada uno al que fuera pero deberíamos hacerlo porque falta nos hace antes de pasárselo a alguien hago una observación breve yo a mí también me cuesta un poco o sea estando a mí me ha parecido tu conferencia escuchar tu comentario muy interesante queda mucho que pensar veo la objeción pero en realidad yo creo que el propio Nietzsche la reflexión en el primer aforismo nada más empezar en realidad esta visión de un Nietzsche casi luterano moderno contaminado de modernidad y de certeza de esta certeza de esta auto-evidencia la experiencia interior es una experiencia de duda permanente está entre Lutero y Descartes sí pero Lutero la vida interior es un infierno siempre en cualquier caso el propio Nietzsche el primer aforismo ya te dice que el pato es de la distancia que surge de esta distancia entre grupos entre estamentos es la base para que luego aquel otro pato misterioso aquel deseo de ampliar constantemente la distancia dentro del alma misma la elaboración de estados siempre más elevados hay una conexión directa entre la organización social y desde luego no creo que sea el político el que está encargado de decirle a los demás en términos de autoridad no emerge la autoridad del político en el sentido Nietzscheano el filósofo tampoco sé si es el filósofo pero desde luego el aristocrata es el que le dice a los demás que es la totalidad claro o sea sí que tiene visión de totalidad en el sentido de que es el que te dice qué es lo que tienes que entender por totalidad pero yo no he dicho nada nada diferente creo yo lo que he dicho es que la experiencia de mirar desde fuera la sociedad y de otorgar funcionalidad a la totalidad de la sociedad esto está relacionado íntimamente dije con esa otra esa otra distancia que se genera en la propia pérdida interior mediante un mecanismo de autosuperación un desplazamiento que siempre es asociado por Nietzsche a la capacidad de aguantar sufrimiento de saber más merced al sufrimiento esos estados siempre más elevados implica una duda permanente y una continua ir más allá y un constante contacto con los demás donde uno reconoce sus dudas y uno reconoce con los iguales con los iguales y gobernando entendiendo lo que sea gobernar o lo que sea sobre los otros sin esa experiencia de la autoridad uno no se conoce a sí mismo sí yo afirmo eso lo que digo es que eso que él ha descrito en un momento en que todo eso fue funcional al final acaba diciendo que todo eso es una ruina todo eso está en ruina y ya no existe nada creo que Nietzsche hay los textos que dice que eso es una ruina y que por otro lado como dice Mariano es constantemente necesario porque si no la vida se acaba sí pero atención dice con toda claridad que digo yo pero esta armonía esta armonía entre ver a lo lejos ver desde dentro y fuerza no es fácil de mantener si vinculamos a este resultado el aspecto darwinista anterior descubrimos el problema fundamental de la supervivencia de toda sociedad identificar en una situación de peligro a quien quien es el que mira de lejos y ve bien y quien dispone de rango dice Nietzsche y ahora lo cito aunque no esté protegido por los estremecimientos de la autoridad contra asaltos y torpezas inoportunas esto es no toda sociedad tiene la capacidad de ver cuál es el valor último de un alma en el gremio de guerreros o médicos sí porque tenían dice algo que es específico de un alma noble que es el gusto el olfato para identificar al que es como igual y el reconocimiento por eso yo digo que desde el punto de vista de la primera parte todo es perfecto todo es perfecto el problema es cuando vamos a una sociedad democrática cuando se ha impuesto el tipo darwiniano donde en el fondo no sabemos ya mirar no sabemos identificar cuál es el valor último del alma ¿por qué? porque el hombre aristocrático en esa sociedad ya no está en su estatuto pero eso no es un problema de Nietzsche es un problema de la sociedad democrática sí es un problema de la sociedad democrática desde luego es un problema que es de Nietzsche y es de Weber y es nuestro y Nietzsche lo reconoce reconoce que el problema está en que una vez que el aristócrata no está protegido por los estremecimientos de la autoridad porque ya no existe ¿cómo lo reconocemos? bueno este es el problema beberiano de ¿cómo reconocemos el carisma? claro el problema es que Nietzsche al final aquí colapsa como han colapsado todo colapsa y dice bueno ahora voy a hablar de mi autopresentación pero ¿cómo pasaba de una cosa a la otra? querido amigo este es el punto Weber por lo menos dice sí ¿cómo identificamos el carisma? vamos a ver si lo identificamos en algo y dice el líder democrático el líder democrático ahí se reconoce el carisma Roosevelt eso es un líder ahí reconocemos el carisma y ahí reconocemos al hombre que está con el derecho de encarnar el pato de la distancia pero yo creo que el hombre carismático se impone no hace falta que se reconozca dice Weber no eso pasó antes cuando había un carisma autoritario y esta es la cuestión que yo he planteado el ver bien el ver bien y el ver profundo tiene que ser reconocido por los demás esto es un carisma anti-autoritario ahora si entendemos el amo hegeliano este es reconocido por fuerza porque me están pisando la cabeza esto no hay problema pero cuando y por eso yo lo que dudo es que tengamos la posibilidad de ver un tipo humano en el que haya sintetizado armoniosamente tener a la gente con la cabeza debajo del pie y al mismo tiempo ver bien y al mismo tiempo profundizar en ti mismo esto no sucede señores esto no va la voluntad de poder tiene una manifestación en tener a alguien bajo la boca eso tiene muchas más muchas más pero no son pero no son el amor sí, el amor tampoco lo ve muy claro tampoco lo ve muy claro como el que se acostumbra pero en la boca la voluntad de poder no digo que sea el mismo claro pero eso significa una metafísica que pretende que todas las manifestaciones positivas están en una única instancia que es la voluntad de poder malas y negativas y negativas y diablo y la risa exacto y diablo y la risa por ejemplo mientras que lo que sabemos lo que sabemos es que todo esto es un conjunto de pulsiones de fuerzas completamente inarmónicas porque buscan lo mismo no sobreponerse no buscan lo mismo no la pulsión de muerte no busca sobreponerse el principio de realidad sí, gana porque la ley de la tercodinámica es inevitable pero claro, no es la que gana y ganará pero en cierto modo el principio de realidad no busca sobreponerse el principio el principio del ver y del conocer la pulsión de ver y del conocer que es una pulsión de los cuerpos pero que no está bien relacionada con la pulsión de muerte ni está bien relacionada con puede estar bien relacionada con el principio de realidad puede estar relativamente bien relacionada con la pulsión de muerte pero está muy mal relacionada con la pulsión erótica o la pulsión de poder esto no es armonía, esto no brota de una única instancia que podemos establecer como voluntad de poder. Esto no tenemos evidencia de que así sea y esto es una... Bueno, hay una manera de leer los distintos niveles ontológicos, por así decirlo. Hay una posibilidad de leer los distintos niveles ontológicos desde un principio interpretativo, hipotético y que en la vida política cada uno interpreta todo lo que ve siempre de manera que sus intereses se favorezcan. Toda interpretación de una persona medianamente sana, interpreta el mundo, interpreta sus relaciones, interpreta todo desde el punto de vista de sobreponerse. No, 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 los partidos políticos tampoco, los partidos políticos van camino de la autodestrucción, porque no buscan sobreponerse. Porque en el fondo, si te das cuenta, si pensamos que hay algo parecido a la pulsión de muerte y ésta queda alterada o enfermiza generándole esas dimensiones que constituyen el sadismo, el masoquismo, permiten que existan aparatos psíquicos que no buscan sobreponerse. El masoquista no busca sobreponerse. Alguien podría decir, busca gozar, dale, busca gozar, pero no busca sobreponerse, es otra cosa. Bueno, pero hay un entrelazamiento de pulsión de muerte y eros, hay un entrelazamiento, una cervindul, una vindul, que eso está en el diablo, en el diablo, en lo bueno y lo malo, que hay un entrelazamiento, en todo fenómeno vital, está... Sí, pero, perdóname, el problema es cuando hay la vindul. Perdóname, Mariano, el diablo no es un elemento psicoanalítico. Ya, bueno, tampoco Nietzscheano, tampoco Nietzscheano, es decir, la risa, la risa, esa risa que es la cosa del diablo, bueno, es que lo que Nietzsche criticaba de Jesucristo, fundamentalmente, es que cuando uno se acerca a los nuevos testamentos, tal y cual, es imposible reírse. En la proximidad de Jesús es imposible la risa. Y dice, esto es lo que a él le parecía fatal. No solo en la proximidad de Jesús, acuérdate de Hobbes. Hobbes, lo que lo cita Nietzsche, la risa en las camisas pensantes, lo ha prohibido reírse. Para Nietzsche es fundamental la risa, y la palabra y la risa. Pero si esto es no solo el diablo, bienvenido sea el diablo. Muy luterano. Entonces, Lutero también recibía al diablo. Pero, hombre, Lutero no es que recibía al diablo, Lutero es que dice que... El alma del ser humano tiene como casa, tiene como huésped privilegiado al diablo. O sea, el diablo nos habita de forma inmediata y necesaria, y ríe con nosotros, claro. Y le parecía bien a Lutero. No, le atormentaba, le atormentaba, pero por eso yo digo que en el fondo Nietzsche es paródico, es paródico de Lutero, es paródico de Cristo, positivamente paródico de Cristo. Y rósticamente paródico de Lutero, esto es invirtiendo Lutero. La gracia, realmente la gracia está en tener esa risa, esa risa que asustaba. Es que es Dionisos, es Dionisos, porque es que la salvación es la fe, la salvación es la fe. Es que la fe más elevada, para mí es Dionisos. Es la fe dionisíaca. Sí, naturalmente que sí. Esa es la fe más elevada, y muy superior a cualquier obra. Pero esa fe dionisíaca está diseñada conceptualmente como una inversión de la fe cristiana. De la fe. Es que la fe dionisíaca lo que dice básicamente es que todo está bien. Todo está bien. En el conjunto, todo está bien. Bueno, fíjate lo que te digo. En el conjunto, eso es lo que dice Cristo. Eso es lo que dice Cristo. Y es lo que dice Nietzsche también. Y es lo que dice Nietzsche. Y es lo que dice Nietzsche, ¿no? Bueno, el problema es que tenemos que producir una inversión de todo lo que han dicho los sacerdotes. Overbeck, si es que es Overbeck. Tenemos que producir una inversión de todo lo que han dicho los sacerdotes para poder decir lo que dijo Cristo. Sí, sí. A mí me parece eso de más. Bueno, esto es un javelis, señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a dar la palabra al público, pero ya se nos ha hecho tarde. Así que, bueno, con la última sesión, vamos a darle un descanso ya a José Luis, que ya... No, no, por mí no, por mí no. Y si hay preguntas necesarias... ¿Hay alguna pregunta imprescindible, necesaria y inexcursable? ¿No? ¿Sí? ¿Todo el mundo está satisfecho? Bueno, pues entonces, muchas gracias a todos. Muchas gracias a José Luis y os mantendremos informados en la página web, Facebook, Twitter, de estas cosas, de todo lo que vayamos preparando para el curso que viene, ¿vale? Muchas gracias a todos. Gracias.